Próximo capítulo, ¿qué próximo libro leemos? Nos vemos, ¡hasta luego! Y es, cuando eligen un libro, ¿se fijan en las reseñas de canales de YouTube? ¿Se fijan en Goodreads? ¿Se fijan qué puntaje tiene? ¿O se guían por su intuición o por lo que tienen ganas de leer y listo? Estoy seguro que no hay ni un extremo ni el otro. Les cuento mi caso que es una mezcla. A veces leo libros que me lo recomienda la gente y en realidad a veces es nada. Me encontré con alguien en la calle y me dijo, tenés que leer tal cosa y voy y lo anoto y después voy y me lo compro y no lo pienso mucho más. Me lo dijo alguien y lo leí. Eso es por un lado. A veces vagabundeo por mi casa o por una librería y encuentro un libro perdido y me lo pongo a leer con el riesgo de que a veces me gusta mucho y a veces no. Y a veces sí, cuando veo que hay muchas reseñas y hay mucho blu 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 mucho ruido alrededor de algo, decís, bueno, está bien, voy a leer a ver de qué se trata. Así que es una mezcla. Y la verdad que esas mezclas me han llevado a diferentes lados y está buenísimo porque te abren puertas. Si uno siempre seguía por su intuición, tal vez te perdés de leer otras cosas. Pero como, qué sé yo, yo a veces creo que los libros son tan personales, son tan de la relación entre el libro y el que lo lee. Es muy personal la opinión también. A algunas personas les puede encantar, a otros no. A algunos les puede parecer sumamente emocionante, a otros les puede parecer sumamente aburrido. Entonces no me copa tanto seguir las indicaciones de los demás. Las tomo con pinzas. Pero contame vos, ¿qué haces? ¿Ves mi canal antes de leer el libro? ¿Ves otros? No, tenés tu camino y vas viendo los libros que aparecen y los seguís. Me encantaría que me digas cómo elegís tu libro y si le prestás atención a lo que los demás dicen del libro. Coméntame acá, como siempre, dale like. Y nos vemos el jueves con una nueva reseña. Y bueno, nada, los extraño mucho. Que tengan una buena semana. Hasta luego.